en este jueves sacerdotal, jueves de iglesia yo quiero invitarlo mis queridos hermanos a orar por nosotros los sacerdotes a orar por la iglesia, a orar por la unidad de los cristianos pero fijémonos que esto no es un favor es una obligación de todos los bautizados si bien la iglesia se sostiene por la fuerza del espíritu es muy importante el trabajo de los sacerdotes también es muy importante para la iglesia la oración de los dientes y es muy importante que ustedes oren por nosotros para que seamos fuertes en la fe y podamos confirmar la fe en ustedes que podamos trabajar por la comunidad digamos juntos Señor yo te abro la puerta de mi corazón de mi vida y te recibo como mi único Señor y Dios acepto tu voluntad, sea la que sea con tal de que ella se cumpla en mí te entrego el gobierno de mi vida, de mi casa, de mis asuntos ahora y por siempre, amén Evangelio de San Lucas capítulo 9, versos 7 al 9 mis queridos hermanos en este Evangelio descubrimos que Jesús el Maestro de la Palabra el Maestro de la Compasión de la Misericordia vislumbra a sus oyentes vislumbra a aquellos que lo ven y despierta en ellos simpatía despierta en ellos inquietud y la pregunta que hoy me tengo que hacer es que despierta a Jesús y su enseñanza en mí como persona como cristiano, como creyente que puede despertar el anuncio del Evangelio que yo hago en mi familia que produce el Señor en mi corazón y en mi casa que siento yo fijémonos como el Virrey Herodes que se va enterando de como el mensaje del Evangelio la predicación del Señor y el actuar de Jesucristo revolucionó un poco la comunidad y en él crea confusión ¿qué produce en nosotros? ¿nos confunde? para muchos el Evangelio confunde para muchos se convierte en una piedra de tropiezo pero para nosotros los cristianos el anuncio del Evangelio es fuerza de Dios es alegría es esperanza es la mejor noticia nosotros recibimos la luz con el anuncio del Evangelio por tanto no podemos estar confundidos lo segundo es que tenemos que fijarnos como el Virrey Herodes hace el recuento de su error de su pecado haber asesinado a Juan Bautista y eso crea más confusión porque el pecado la oscuridad siempre confunde pero la gracia de Dios el deseo de estar con el Señor siempre aclara la vida muchos de los problemas que afrontan las personas hoy que afrontan las familias no son por causas externas sino por causas internas porque han cerrado el corazón a Dios porque se han distanciado y por último quiero llamar la atención mis hermanos en como Herodes sentía deseos de ver a Jesús ¿por qué? no lo sé porque antes se vislumbraba con las enseñanzas de Juan Bautista y ahora Jesús le resulta parecido ¿cuáles son las ganas que yo tengo de encontrarme con Jesús? de escucharlo de compartir con Él ¿y por qué tengo esos deseos? ¿qué es lo que busco? ¿qué es lo que pretendo en el seguimiento del Señor? yo pienso que este Evangelio aunque corto me tiene que hacer confrontar en ese deseo de caminar con el Señor ¿qué despierta Jesús para mí? ¿cuáles son los deseos que tengo de verlo de encontrarme con Él? ¿qué es lo que busco? ¿y para qué lo busco? Señor Jesús dame la oportunidad de conocerte más de amarte más y de servirte con mi corazón por eso te pido vacíame de mí lléname de ti y haz de mí un don para ti y para mis hermanos un feliz día feliz jueves para todos que el Señor y la Santísima Virgen María nos bendiga y nos acompañe unidos siempre en la oración y nos vemos en la oración el Señor